Buenas, 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 soy Sirius y acá estamos en un nuevo video de Battlefield 4 y estamos de vuelta esta vez en dominación Nada, les traigo este tipo de modalidad porque la verdad que subí un video hace poco y la verdad que le gustó bastante Tuvo bastantes likes y bastantes comentarios y muy buen apoyo, así que por eso les traigo esta modalidad Y nada, vamos a ver si podemos sacar algunas partiditas peoras, la verdad que este mapa me da pero muy, muy asquerosamente mal Siempre que jugué me recagaron matando pero muchas veces Así que nada, vamos a ver que nos sale esta vez, este, me dieron algunas recomendaciones también de algunos tips del arma Nada, todavía no lo hice pero en la mitad del game periodista supongo que la cambiaré porque me olvidé ¿Qué hace ese chabón ahí? O sea, sos retrasado man ¿Qué pasa tonto? No, la manqué, boludo, pensé que era uno mío, no sé por qué ¿Viste como decís estar re flasheado? Bueno, ahí, eso, no sé por qué Bueno, por eso, por eso, ¿entendés? Bueno, entendé Vamos a hacer el cambio que quería hacer, este, cambios, cambios Me dijeron que, bueno, ya la cambié, me dijeron que ponga el hacen ángulo y la tengo Tengo esto nuevo, no sé por qué Tengo una linterna que no me sigue para nada, creo que ahí voy bien, este, si no me equivoco Tengo varios, esto es, no me gusta nada, pero bueno, lo vamos a usar para cambiar un poco de, de, de color hinche el arma, ¿no? Vamos a salir con este guacho que justo salgo y, bueno, menos mal Había salido justo y lo habían hecho re poronga Y nada, me olvidé de cambiar la granada que me habían hecho que la cambie también Allá hay un chabón a lo lejos que me va a recagar matando Bien, me... Ay, la concha de tu vieja La concha de tu vieja Recargamos perfectamente Bien, el loco sigue estando ahí Ahí hay uno, che, ¿cómo la...? ¡Ay, Dios mío! Como vuelvo loco Como vuelvo loco A ver, acá hay mucha gente, ¿cómo venimos perdiendo como en la guerra? Porque, no sé por qué, nos van a hacer re poronga Tengo el presintimiento Uh, ahí pasó una banda arrollándome el ojete Pero, mal, 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 mal Bueno, ahí hay mucha gente, la verdad... Uh, la concha de tu vieja Me aturde... No se muere, es la concha tuya Vení, cagón, te voy a agarrar con cuchillo por atrás ¡No, lo mataron! Hijo de puta, quería arrocar un cuchillo y me mataron antes Mierda, no entiendo nada... No entiendo nada de lo que está pasando a la concha de su hermana ¿Viste cuando decís no entendés una re poronga? Bueno, es lo que me está pasando en este momento La verdad voy a terminar muy mal Muy mal, pero bueno... A ver qué nos pinta la concha de la dora Es un quilombo esto, es un quilombo, me encanta Me encanta el quilombo Toma que me tome granada, hijo de puta Yo me la retomo No mate a nadie, espectacular, soy un muerto de hambre Bien, ahí hay uno, ahí hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco, hay seis Uy, la puta que lo parió La manqueo, la manqueo No, 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 no me maté de pedo, no sé ni como Recién jugó en la partida, la verdad que... Bastante bien Hijo de remil, puta, doble kill No me entiendo, no fue doble kill, pero bueno, matamos a dos por lo menos Algo inter... ¡No, como una Claymore! Uh, es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, es mía, casi me dijo Me como una Claymore y estoy en el horno Ahí soy un franco tirador Borreado, hijo de puta, vení ¡No! ¡No, hay mucha gente! ¡No, hay mucha gente! ¿Por qué tiene una granada ahí? No tengo la más remota idea Pero bueno, la tiré, la tiré por... Oye, yo era eliminación, eh, manejate, hijo de puta ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Cómo venimos? Venimos para el orto Ah, me dijeron que cambie... No sé si... Bueno, me dijeron que cambie la granada por una incendiaria Pero me dijeron que lo haga en una... En una cosa que lo hicieron poronga ese En un lugar que sea... Este... Vamos a desplegar por ahí nomás En un lugar que sea más cerrado Y este es un lugar abierto La verdad que no sé si es lo mismo o no es lo mismo Así que nada, si quieren díganmelo en los comentarios Hay un franco tirador No sé si lo pueden llegar a ver Ese no es, pero bueno Vamos a intentar matar a ese Que es imposible con esta arma Creo que tengo puesto cañón largo No sé si me conviene Ustedes no sé que me recomiendan Creo que tengo un cañón largo puesto Bien, allá de mucha gente Son franco tiradores Re cagones de mierda Me hacen re poronga Estoy muerto en 3 2 1 Sirius tomatela, Sirius tomatela Me las pude llegar a tomar La concha está lleno de negros ahí La puta que los re mil parió Esta partida va a ser corta 4-3, 4-4 venimos ahora Venimos manqueando como lo mejore Pero bueno, el primero de ellos Ah bueno, pero igual Si, si, venimos perdiendo por el doble Pero bueno, es lo que hay No sé dónde están Tampoco A ver No sé dónde están los médicos Me dijeron, ah, me dijeron también Que me convenía ser médico Y la verdad que no lo estoy diciendo Porque me gusta más Como de médico no estoy tan avanzado Tengo armas pedorras Shhhhh Yo me las tomo de ahí ya Viste cuando decís Me las tomo o me las tomo Corta la bocha La concha No entiendo una poronga De lo que está pasando acá Dios mío Atrás Atrás, 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 atrás Hijo de puta Re que no lo veo Porque... Es que hay gente muy edicta boludo Vos hijo de re mil puta Gordo bots del orto Nivel 120 Si estás viendo el video sos un crack Pero si no sos un hijo de re mil puta boludo La concha de tu vieja Hijo de puta Uy, la comió La comió Ese la comió Pero... De acá a la china, eh Ese la comió Yo quiero matar al gordo bot Ese hijo de puta boludo De nivel 120 Lo mato y me voy contento ¿Quién era? No, no era bot Bueno, bueno, casi pero... La concha de tu vieja Si era ese, bueno Lo dejábamos re pillo Pero bueno, no era No, la verdad que si era ese Me hacía re poronga La concha de tu puta vieja, boludo De un escopetazo ahí ¿Cómo puede hacer que me mate de un escopetazo? Que tiene larga distancia La puta que te parió ¿Podemos decir que le estamos manqueando este capítulo? Podemos... Podemos decirlo Si lo podemos decir, me parece, eh Yo he tirado una granada por ahí Que me pintó Bien, ahí hay un loco Yo me la juego, me la juego y bajo por acá Ahorita para que vayas Me la rejuego, eh Me la rejuego, eh Uy, la concha de tu vieja Bien, me meto en un lugar donde no hay salida Sirio, vos que sos de los buenos, eh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Hay mucha gente por acá Yo me la juego Bien, 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 bien Matamos a dos, impresionante No sé, ¿y cómo hice eso? Me la estrobo No, tiré una granada sin querer Quería apretar F y apreté G Bien, 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 compensador No sé si me conviene usar eso o no La verdad que no tengo ni la puta idea Ahora lo vamos a probar Bien, no sé quién le dispara, guacho Es un fraco tirador No, no es un fraco Tuvido Hijo de puta, cómo me recagó Hijo de puta Nivel 120 Hay mucho nivel 120 de su equipo Y eso no nos favorece a nosotros en nada Pero bueno, 7-6 La concha de tu vieja Tengo nivel pin Tengo 7 pin, eh Estoy hecho una fiera, a ver Vamos a cambiarnos Tengo esto, a ver qué A ver, pierdo precisión pero gano estabilidad No La verdad que no sé qué me conviene Me parece que me conviene lo que tengo puesto No sé, ustedes díganmelo Supongo yo, eh La verdad que no sé Vamos a ver qué onda Seguimos nuestras andadas por Battlefield 4 A ver si encontramos a alguien para matar La verdad que esto se está hecho... Bien Bien, la concha de tu vieja Nivel 15, eh Ojo que este es noob y... Va, noob Yo soy nivel 22 creo Y me mató Pero bueno Es lo que hay, muchachos, es lo que hay Vamos a ir con este Yo aparezco y empiezo a disparar, viste ¿Por qué? Soy... Hay 300 pibes y el único que me mata es a mí, boludo Dos veces me mató ya el loco este Me reanimaron Dios te bendiga y a la virgen también Me la juego, mirá, me la juego y mato a ese hijo de puta La concha de tu vieja Uy, no sé por qué No sé, tendrá que haber peleado ahí, ¿no? La manquié, podemos decir Podemos confirmar ¡No! Salvame de ahí Salvame, salvame Salvame la concha de tu vieja Están todos ahí, boludo Están todos ahí Están todos ahí ¡Hijo de puta! Mate a uno, no sé ni cómo Voy a matar la pistolita por gato, hijo de puta Uuuh, me comió una Claymore como el mejor, boludo Una Claymore, va, un C4 Quería salir de la pistolita como un campeón y me salió mal Pero vale un poco de pisidá, guachín Creo que no sé cuánto me maté, la verdad que no estaba prestando atención Hijo de puta, que ha salido con todos estos pibes ya Vamos la concha de tu hermana, salgo y me re están cagando a tiros, boludo La concha de tu vieja A ver, a ver, a ver, a ver La flasheé, la flasheé Podemos decir que la flasheé, la flasheé A ver, vamos a ir por acá, por esta esquina A ver si encontramos a alguien Bien, 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 bien Es que, una vez se me equiv... No sé por qué Tomá la concha de tu vieja, hijo de puta, chegu Chegu, gorriado Chegu, gorriado Esto es un server argentino y hay boche de balasineros No sé por qué No sé por qué hay boche de brazucas Y nada, se están cagando a puteadas entre todos Diciendo de brazucas, hijo de puta Gato, hijo de gorriado, puto Hijo de concha de tu vieja Que gato la concha de tu vieja Nivel 30, esta es argentina Este chabón Chofa, Chofa se la tiene clara Chofa me hizo doble kill, Chofa Hijo de puta Bien me reanimaron la concha de tu vieja Gracias, pibe Dios te bendiga Uy, vida 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 Quiero vida Dame vida Bien, 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 bien Esto se sabe como el RPG que se come Tomá Anda a cobrarlo Hijo de puta Uy la concha de tu vieja Yo me la tomo Yo me la tomo, muchachos Bien, 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 creo que lo vi a uno que estaba ahí abajo Vamos a recargar, vamos a recargar ¿Cómo venimos? Venimos para el orto Nos vienen haciendo reporonga Bien, 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 bien La comió No Ay la concha de tu vieja Se me fue, se me fue, se me fue, se me fue Acá hay gente No sé dónde está y me pongo nervioso Bien, 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 lo vi, lo vi, lo vi Me la rejuego No Hijo de puta Tomá la concha de tu No, 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 habían dos Chedu Al otro no era Chedu Se me había matado el Chedu Ah, si me ha matado Chedu No, no, no me mató No, no me maté Mate a Chedu yo creo El Chedu sape A ver, acá había un loco Si no me equivoco Si Que gordo bot hijo de puta Hijo de puta gordo bot la concha de tu hermana El chabón se la pisa? Podemos decir que se la pisa? Se la re pisa el gordo este hijo de puta Que gordo gato Quiero matar al gordo con un RPG No, no lo maté pero bueno no importa Eliminación de ayuda de la patrulla ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están que se comen un RPG? ¿Sabes cómo? La concha de tu vieja La estamos mankeando Pero bueno es lo que hay Bien, 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 bien Dios bendiga a los que te reaniman Volv a ver, yo me las tomo Tiene poca vida este Ah, ¿podemos decir que la mankeamos? Shhh... Un pelotudo Yo estoy intentando matar a la gente Toma hijo de puta Gorriado Olé, ¿a dónde va gato? Conquistamos, conquistamos Me la rejuego con poca guía ¿Dónde está la gente boludo? Me viene uno, me escupe y me mata eh Que lo sepan Tengo 10 de life 10 de life Tengo 10 de life Sigo teniendo 10 de life Tengo una granada y me subo, me subo, me subo, me subo, me subo por acá No sé por qué subí pero bueno a ver si podemos matarlo desde acá arriba ¿Dónde está? La concha como la remanque ahí guacho Creo que me conviene cambiar De coso Me conviene cambiar de esta De esta la concha tuya y tu vieja Nivel 119 Debes estar loco por llegar al nivel 120 el hijo de puta ese boludo Este te la está recampeando acá adentro Como el mejor y yo vengo a meterme acá con este chabón y vengo Vengo a morir, al menos que mate a ese no sé ni como Y me vengan a matar de vuelta Y lo reaniman encima el hijo de puta Que nervioso me pone tener lag, la puta madre Dice uno, ¿no? Dice, dice Luquitas Luquitas estoy totalmente de acuerdo con vos pero en este caso Yo no tengo lag Gracias a Dios y a la Virgen ¿Cómo venimos? 16-14 Venimos positivos todavía muchachos que para mi es lo importante Venir positivo Después, bueno, que perdamos la partida también importa, pero bueno, que se yo Es lo que hay, hay alguien que me está Golpeando la pared, creo que es el vecino Me cagué todo ¿Podemos decir que vamos a morir? No, la tengo con el que podemos decir, no tengo ni idea por qué Porque nunca lo digo ¿Podemos decir que me recagó? ¿Por qué estoy diciendo eso? No sé, bueno, no importa, vamos a tratar de sacar una buena partida A ver, la concha de tu vieja ¿Cómo vení vos? 117-100... epa, 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 estamos remontando bastante Me voy a poner las pilas Me voy a poner las pilas, lo maté, no sé ni como poronga hice No, guacho, tenía que recargar el arma, entonces cambié la pistolita y la intenté matarlo Pero no pude No sé por qué tengo esa pistolita, porque supuestamente Es una nueva que me gané y la puse para subir de nivel esa pistolita Pero no sé si me conviene poner la otra Creo que es más piora Vamos a ir por allá Joder de puta, ¿por qué me equivoco? La comió ¡Ay! Hitmarker, pero no lo maté Vamos a tratar de matarlo con el coso, la concha tuya de tu vieja No podemos No podemos, no podemos ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? Eh, pero podemos remontar, guacho Podemos remontar, somos unos cracks si remontamos esta partida No me la puedo ni creer, eh No, guacho, lo dejé con 43 de vida Lo fui a buscar y me salió mal Podemos decir que mi equipo pierde gracias, eh, o sea Va mal gracias a mi, podemos decirlo también Vamos equipo, a conquistar banderas A conquistar banderas, acá hay un loco Tiro granada por ahí abajo Ahí no me sale Estoy concentrado Estoy concentrado, estoy concentrado muchachos Es complicado comentarles, soy sincero La concha tu vieja Quería reclose porque empecé a recargar Bien, bien, acá tenemos uno a la izquierda Tengo a dos de atrás a la izquierda Uuuuuu, me la tomo, me la tomo, me la tomo, me la tomo Uuuuuuuu, me la tomo, me la tomo, me la tomo, me la tomo Porque si no hubiese muerto muchas veces más Creo que iría positivo lo más probable Iría negativo, digo Me parece yo, digo yo, no sé ¿Está bajo control, mierda? Bien, acá creo que hay gente Granada, guacho Dale, guacho, matalo ahí la concha de tu vieja Uh, le hice alto hitmarker, no sé cómo no lo maté Correte, tonto, que quiero pasar Es algo que no me deja avanzar, no sé qué pija es Bien, acá hay una incendiaria, como pueden ver Que me dijeron que use esa Que use esa Bien, mire Yo soy un tonto, boludo Se cagan a tiro los locos Voy a cambiarme la granada por una incendiaria Voy a hacerle caso al Suscriptor que me dijo eso, porque se me puede decir Es pelotudo, te dije que ponga la incendiaria a la concha de tu hermana Yo iba a decir, tenías razón, boludo, me olvidé Pero nada, lo voy a poner Remotamos la partida Allá hay un loco El cual me va a matar Al menos que saque un rpejazo de ahí Ay, la concha de tu vieja Estuve cerca, eh Una incendiaria Vamos a tratar de tirarla por ahí A tratar de tirarla por ahí Bien, ese la comió La comió, pero de acá a la china A ver, a ver, a ver, a ver Y ese también la comió, no sé, igual no lo maté Eh, no, pero la comí igual Uy, tiene una incendiaria, ahora hacemos algo de daño Ole, soy yo, guacho Pasamos a remontar la partida, no lo puedo creer Acá hay un Acá hay un Hay un gato, hijo de puta, que me va a matar ahora Lo mataron Hay alguien por acá Ah, vienen todos Y yo me las tomo Vienen todos, vienen todos por ahí, burdo Bien, bien, lo matamos, lo matamos Oh, espectacular Espectacular No, guacho No, guacho, no, guacho, no, guacho Yo pensé que lo había matado, entonces dejé de disparar, porque pensé que lo había matado Pero no lo había matado Me había puesto, me puse nervioso Me puse nervioso, sí Ese está muerto, boludo, Sirius pelotudo Casi Toma, a la concha Estamos remontando Equipo, no puedo creer que pasemos ganando Ahí podemos decir que Tienen una incendiaria por ahí Yo no tengo más Bueno, yo me voy a quedar cubriendo esta parte de abajo Aunque podríamos ir a conquistar la bandera B A la C, podríamos ir a conquistar Ya que en... Si podemos conquistar esa creo que nos vendría bastante piola Hijo de puta, no lo maté, no sé ni cómo Bueno, lo mataron mis compañeros, espectacular ¿Cómo venimos? 36 Venimos, venimos... Está peleada la partida La verdad que empezamos perdiendo como los champions De los champions, de los más champions, de los mejores del mundo Pero lo pudimos remontar de a poquito Quedan pocos tickets Quedan 10 tickets y vamos a ganar No lo puedo creer, guacho De verdad, eh ¿Y cómo venimos? 24, 18 Remontamos bastante, muchachos No pueden decir que... Que la... ¿Podemos decir que la manqué en algunas? Sí Pero que... Estuve bastante... Piola Y me la banqué También Y yo soy un boludo Y me vengo a meter acá y... Me mataron, pero bueno, ganamos Que es lo importante, gente Así que, nada La idea es que la pasen bien un rato conmigo Y que nada, que digan Este es un hijo de puta la manqué O... Hizo algunas cosas piolas Algunas muerdas Algunas crees que estaba bien Así que nada, gente Acabo de dejar el video Los voy a dejar con los galones Si es que gané alguno Pero nada, no tengo idea Nada, gente, si les gustó el video Like, compadre con sus amigos Que es muy importante Para que el canal siga creciendo Comenten, no sean tímidos Y nos vemos en otro videito... Loco, y te acaso siempre Así que nada, gente ¡Chau!